La quitao, la quitao La quitao, la quitao, la quitao, la quitao La quitao, la quitao, la quitao, la quitao La quitao, 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 la quita ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Gol! Rodiere a suja ¡Gol! ¿16? ¡13, ¿13? ¡16, ¿13? ¡16, ¿13? ¡Gol! ¡Badun! 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 ¡Ahh la esta parte ahora! ¡Va a... va a... va a... va a... va a, va a... va a... va a... ¡Va a... va. ¡Suscríbete!